A lo largo de la historia, los Pokémon han formado parte de nuestro mundo. Los primeros seres humanos los capturaban y los entrenaban para usar sus extraordinarios poderes en beneficio de todos. Esa relación fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce como combates Pokémon. Un hombre cambió todo esto. Howard Clifford, fundador y presidente de Industrias Clifford. Quien tras serle diagnosticada una rara enfermedad degenerativa, renunció a su empresa y viajó por todo el mundo en busca de una cura. Y resultó que la cura que yo estaba buscando consistía en que evolucionara hasta convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y descubrí cómo hacerlo teniendo un compañero Pokémon. Y quiso compartir ese descubrimiento con el mundo. Eso es lo que inspiró a Howard Clifford a construir Rhyme City, un lugar donde los humanos y los Pokémon pueden convivir. A diferencia de otras regiones, donde los Pokémon viven en libertad, aquí vivimos y trabajamos codo con codo. Sin combates, sin entrenadores, sin Pokéballs. Un mundo más fuerte y armónico. En nombre de nuestros ciudadanos, bienvenidos a Rhyme City. Un mundo más fuerte y armónico. Sofocar estos incendios no sería lo mismo sin sus compañeros Squirtle. ¡Suscríbete al canal!